A Moitegui ve de su paraje, del fondo mismo del campo por el mismo senderito por donde llegó el llamado salió a la ruta el ramón de su San Ramón del Bajo como quien mira y no piensa se iba mordiendo los labios nunca aprendió a despedirse ni a decir adiós al pago miró una vez el palmar y otra vez miró el bañado y se guardó aquel paisaje donde se guarda lo amado sin pensar que alguna vez podría necesitarlo hoy Ramón Antonio Mesa, San Luiseño enamorado murió apretando la foto de su amorcito adorado lindo por dentro y por fuera, siempre alegre, siempre guapo con tu sonrisa grandota, aunque vengan degollando oh el catalino Miranda, que abuelo toba cristiano que iba dictando en la noche, aquel tuyo so mareado que unía los corazones contra tantos cañonazos y era una luz de esperanza, como una flor en el baño por todos nuestros amores, por su maestra de campo por tantas y tantas madres de este largo dolor patrio soñando su viejo sueño, mi corazón está apago sigue gritando presente, viva la patria muchachos de dos maneras murieron nuestros sueños estafados como el Esteban Fernández, dejándose estar finado o como el Diego Ferreira, solita su alma y rodeado florecido en Zapucay, como un puma acribillado por eso digo a los vientos, y si lo digo me banco por la patria y su bandera, por nuestros antepasados que nuestras Islas Malvinas, aunque digan lo contrario son y serán Argentina, viva la patria muchachos Cabo Roberto Baruso, de aquí te estoy saludando comentan tus compañeros, que el enemigo diezmado anda buscando el cuchillo, de un fantasma azul y blanco anda, aún no aprendieron, que es un correntino armado chamón, cumercindo, acosta, gendarme inmortalizado que entraste al mismito infierno, por liberar tus hermanos tu carta es un documento, que pasa de mano en mano para que broten tus nietos, tu corazón liberado por todos nuestros chamones, por su maestra de campo por tantas y tantas madres, de este largo dolor patrio soñando su viejo sueño, mi corazón estafado sigue gritando presente, viva la patria muchachos y tantas madres, de este largo comunicación